Gracias, gracias Hernán. Y bueno, queríamos mostrarle esta postal, ¿no? Que es lo que está ocurriendo desde la parte de atrás de los incendios, pero que en realidad es hacia donde se están dirigiendo. Fíjense que estamos a prácticamente un kilómetro de lo que es la CONAE y se pueden ver las grandes columnas de humo que ya están tapando inclusive las sierras. Hasta hace unos segundos atrás, antes de salir del aire, es increíble cómo ha cambiado el viento. Porque el viento era hacia el sur y hoy está siendo, en un segundo, es noroeste. Se está viniéndose para este lado. Miren, si usted ve las nubes, o sea que no son nubes, las columnas de humo, que parecen nubes, pero que es humo, ve cómo está tomando el viento, el rumbo para Altagracia, más o menos, pero como para que ustedes tengan una noción, ¿no? Y de repente se empiezan a ver columnas más negras. Mirá, Santi, allá, no sé si lo podés ver, es un poquito allá, ¿ves? Las columnas más negras, ese es cuando se reaviva el fuego, cuando se reaviva se ven esas columnas que ya están pasando las sierras para este lugar. Cuando usted lo ve en el humo que es más oscuro. Inclusive, quería contarles, porque vinimos por la autovía de Falda del Cañete, que prácticamente no se veía absolutamente nada, está siendo recorrida constantemente por personal de la policía caminera para ver si se cierra o no esa autovía, que es la que une justamente con esta ruta. Acá también hemos visto que ha pasado varias veces la policía caminera, porque, bueno, están evaluando por ahora la visibilidad, pero el problema viene de allá, ¿eh? Lamentablemente lo está trayendo este fuerte viento que está soplando aquí en Córdoba.